Hugo Chávez en medio de una batalla, ¿qué recuerdo queda en su mente, queda en su corazón de este hombre, de Hugo Chávez? Gracias, bueno, mira, primero decirte que he tenido la fortuna de ser durante 10 años ministro del presidente Chávez, colaborador cercano. Y el presidente lo que ha forjado en nosotros es el tipo de dirigente para profundizar nuestra revolución. En todos estos años han pasado cosas muy importantes. Tú mencionabas el tema petrolero y yo quería hacer una referencia específica a eso. El comandante Chávez tiene el mérito extraordinario de haber recuperado el manejo soberano de nuestros recursos. Esto se dice muy fácil, pero él recuperó la soberanía, recuperó la patria. El comandante Chávez nos decía el 8 de diciembre que tenemos patria, un elemento fundamental porque podemos manejar nuestro petróleo. Eso nos valió golpe de Estado. Ya yo ahí lo llegué a conocer. Nosotros estábamos en la junta directiva del ya fallecido Héctor Gastón Parra. Y bueno, se vino, se nos vino encima el golpe de Estado, todo el interés transnacional. Después inmediatamente el sabotaje petrolero, la plaza Altamira. Eran tiempos asiagos. En todos esos tiempos lo que yo pude ver como joven, tenía en ese momento 38 años apenas, joven ya con una formación política definida. Yo lo que podía ver y valoré y siempre he valorado al presidente Chávez es su capacidad de conducción de nuestro pueblo. Se puso al frente de la batalla como se ha puesto al frente de todas las batallas por el futuro de nuestro país. Creo que el presidente Chávez nos lega a nosotros. No podemos no reconocer que nos invade un profundo dolor. Nuestro pueblo está en la calle, está volcado en la calle como nunca en nuestra historia. Es un hecho sin precedentes algunos. Pero yo creo que tenemos que tener mucha esperanza y mucho esfuerzo porque el presidente Chávez nos ha legado elementos muy importantes para seguir construyendo el socialismo. Cuando ayer estábamos acompañando al comandante del hospital militar para acá, la gente lo que nos decía era eso, que no se detenga nada, que todos con Nicolás. Yo lo que quiero es reafirmar de parte de nuestro gobierno bolivariano y de los colaboradores más cercanos al presidente Chávez, es que aquí la revolución no se va a detener. Nosotros muy por el contrario, le podemos garantizar a nuestro pueblo que vamos a profundizar la revolución, vamos a profundizar las misiones, vamos a profundizar nuestra política petrolera porque eso es lo que nos va a permitir mantener viva el pensamiento y la historia del comandante Chávez. Es lo que nos va a permitir, es un compromiso ético que tenemos, un compromiso de corazón, cumplir a cabalidad el programa que él ofreciese al pueblo y que ha movilizado a nuestro pueblo venezolano. Hoy día el pueblo venezolano, sobre todo el pueblo más humilde, los jóvenes, todas nuestras capas profesionales están movilizadas en todo un programa que se ha convertido en el plan de la patria y que nosotros vamos a enabular y a llevar hasta sus últimas consecuencias. En múltiples oportunidades, Hugo Chávez ha descrito como una de las principales razones de los eventos del año 2002, del golpe de Estado del año 2002, el hecho de que en ese entonces Venezuela estaba luchando por retomar la soberanía petrolera. Y no existen razones para no pensar que las personas que fueron derrotados, los poderes que fueron derrotados por esa toma de la soberanía petrolera por parte de Venezuela, no van a dejar su descanso, no van a dejar de descansar en pro de retomar lo que antes ellos tenían, el petróleo de nuestro país. ¿Qué tiene que hacer Venezuela? ¿Qué tiene que hacer el pueblo venezolano para hacer frente a estas potencias que desean nuevamente volver al pasado y volver a asumir a Venezuela en un sistema de explotación de su riqueza? ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Mira, hay que decirlo muy claro, los intereses transnacionales petroleros, el imperialismo norteamericano, la oligarquía venezolana y sus partidos políticos, no le dieron tregua al presidente. Detrás de una conspiración vino otra conspiración y un absoluto irrespeto por la figura de nuestro comandante Chávez, por el sentimiento de millones de venezolanos. Nosotros tenemos que estar claros que estamos en una confrontación, una confrontación histórica entre dos modelos. El capitalismo, que ya lo ha padecido nuestro pueblo durante todos estos años, el socialismo, que es lo que ha impulsado al presidente Chávez como una esperanza hacia nuestro futuro. Mira, el llamado a nuestro pueblo es reiterar lo que dijo el comandante Chávez, unidad de los patriotas, rodilla en tierra con el comandante Chávez y lealtad. Y ser leales al comandante Chávez, ser leales con lo que el comandante Chávez decidió. Y en ese sentido, nosotros estamos en torno a Nicolás, todo el equipo del presidente Chávez, todas las fuerzas patriotas del país, todo nuestro pueblo. Estaremos al lado de Nicolás Maduro para completar la tarea que el presidente Chávez nos ha dado y para seguir con nuestro proceso. Entonces, nuestro llamado es a la unidad, a la disciplina, a la conciencia y a profundizar todo lo que ha sido nuestro programa de la revolución. Le voy a repetir una pregunta que le he hecho a varios compañeros suyos del gabinete revolucionario. Hugo Chávez es un personaje atípico por la forma en la que gobernaba, muy cercano al pueblo, muy impredecible para lo que antes hacían los presidentes que lo precedieron. Y una persona muy cercana al pueblo, con mucho carisma, que recuerda Rafael Ramírez. ¿Qué anécdotas le contará a sus hijos, a sus nietos, del Hugo Chávez histórico que a usted le tocó conocer? Tengo muchas anécdotas de la batalla contra el sabotaje petrolero, innumerables. Por ejemplo, cuando él conversó directamente con los marinos del Pilín León, aquel buque insignia tomado por la oligarquía, y él se puso a comunicarse directamente con cada uno de los marinos y les preguntaba sus razones, sus motivaciones. Los marinos, por supuesto, estaban todos con el comandante Chávez. Y lo que a mí siempre me ha impresionado nuestro jefe es su involucramiento directo en todos los problemas. Él estaba allí dando la cara, asumiendo su responsabilidad y su sencillez y su humildad. Creo que el presidente Chávez ha construido una nueva ética, la ética del socialismo, y eso tiene que ver con la política. Atrás quedaron en la Cuarta República, sepultados con la Cuarta República, una forma de hacer política. Hoy, la forma de política que el presidente Chávez nos ha inculcado está basada en la honestidad, está basada en la transparencia, está basada en un gama profundo de nuestro pueblo. Hace pocos instantes el vicepresidente Nicolás Maduro anunció la construcción de un mausoleo para preservar la forma física de Hugo Chávez a objeto de que pueda ser apreciada, no solamente por el pueblo venezolano, sino por el futuro que vendrá en los años venideros. ¿Cuál es su posición en torno a estos anuncios? Bueno, pleno apoyo. Yo creo que el compañero vicepresidente ha hecho un anuncio muy importante, Nicolás. El pueblo va a tener siete días más para poder ver al comandante Chávez, para estar con él de manera tal que el llamado es a la calma, el llamado es a la disciplina, a la paciencia. Y, muy importante, vamos a tener un sitio especial para él, para poderlo valorar, para poderlo siempre ir a honrar. Es la palabra correcta, su memoria, su imagen, su pensamiento. Entonces, nuestro llamado es a tener tranquilidad. Hoy y desde ayer el pueblo está en la calle, está desatado, pero es un pueblo consciente, es un pueblo que está rindiendo un muy sentido de amenaza a nuestro comandante presidente. Muchas gracias, Rafael Ramírez, por su tiempo. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Fuerte de Tiuna. Continúa la gran afluencia de personas. A las personas que nos están sintonizando a esta hora, es bueno recalcarles que se ha extendido por siete días el lapso.